y se van a la siguiente si quiere decir muchas gracias por tus estrellas muchas gracias y vamos por tus 50 estrellas el demo chan ya la dejo Brenda bueno, estoy cerca de ti por si acaso ya le pego a Kroena ya me vio si 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 el post del video se ve fácil lo puedo hacer yo necesito pan leche de coco supongo que tengo que comprar en el supermercado leche condensada chocolate te doy la vuelta te doy la vuelta te doy la vuelta si si, te doy la vuelta huevo azúcar huevo 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 he no estaba hueve quit huevo 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 huev huevo Tiene el maleficio de la ventana parece Te bloqueo la ventana Te bloqueo la ventana Si Concierto Oh, tiene esa habilidad Él creo que tiene toda esa habilidad Que cuando se hace un motor se bloquean todas Hasta que lo toxiquea Brenda Que le hace Lo cegó Ya se te habilitó la ventana Mira, aprende como baila Brenda Se fue de nuevo Mentira No hay pales No hay pales ¿Para qué me sigues a mí ahora? Un besito Me da toda la chinita Me dejó Ya que a veces Quizá Pero ten cuidado Cuando compres en Calle acá Cuando le dices Sí, sí, sí Ay, ay cuño Me lo llevo al otro extremo Brenda Esa pata te va a hacer un facecam Que ni te cuenta Ya no lo veo Ya Pueden hacer el motor del shock Si justo Pero no se Está en esa sección Pero yo sí lo siento Esa cosa Conmigo no se lo ha hecho Ahí está la chinita Mira, ya, ya Se va Obediente Este de borgo Así me gusta Ahí viene Ay, se fue Sí, lo estoy llamando Lo estoy llamando Sí, sí, lo está Ok, genial La ventana bloqueada Después de cada motor Hecho es, ¿no? Claro, esa es su habilidad Que este ¿Cómo se llama? Uno es de Uno quebrantamente El otro es este Enjolado A compresión Para que yo me maríe Deber tanto Darle tantas vueltas Ok, se fue Pobrecita Que te va a cambiar Si te chapa A ver pues Que lo intente Ya no lo veo Ya, ¿dónde está? Ay, me falta un motor Nada más Sí, como lo que tú te decías Lo siento Lo siento Que me soplen En la nuca Ah, no Ah, puro perfecto Ahí anda Saca un migo De nuevo Sí, ya no Venga, lo pegó Sí, ahorita me atrapa Se comió un árbol ¿Ah, que vamos a fallar? No, no, me voy bien Tú sabes que estoy Con estaína de Ok, vulnerable No, pues ¿Qué tiene este? ¿Me va a matar? Tiene rencor Si, tiene rencor Sí Soy vulnerable Me va a matar ahora Eso me hicieron Y dije Oye, hacker Me dijo ¿Cómo? Abre la puerta Abre la puerta Ábrela Ven, ven, ven Y cúbreme un golpe Ay, qué miedo Ay, qué miedo Coyoyoyoy Ay, Dios mío, qué susto ¡Gracias!